¡Gracias por invitarme a cenar, mi amor! ¡Fue de astuto! Digo, hermano, a la te agradezco y que me complacieras. Siempre que estoy en tu compañía, me siento muy bien, mi amor. ¡Lucía! ¡Lucía, primita! ¡Acércate! ¡Buenas noches! ¡Ay, pero qué gran coincidencia! ¡Doctor Claudio! ¡Qué gusto volver a hacerlo! ¡Espera quien se acuerde de mí! ¡Claro que me acuerde de usted, señora de Hernández! ¿Y por qué no se sienten a hablar con nosotros? ¡No, no, gracias! ¡No queremos molestar! ¡Ay, pero por favor! ¡No será ninguna molestia! ¡No nos hagan este desaire! ¡Compartan con nosotros la mesa! ¡Ah! ¡Así está mucho mejor! ¡Ay! ¡Algo me dice que esta noche será muy especial! ¡No sabíamos cuánto encontrar allá en el teatro! ¡No! ¡Pero desde esa noche ya no! ¡Ya no! ¡Y esta noche los humos están un poco callados! ¡Pero hoy no tiene que ser así! ¡Ay, Lucía! ¡Ay, no permítate de alma! ¡Ay, no hay nada que decir más en esta vida que verla feliz! ¡Y aunque a usted, doctor Claudio, pues no lo he tratado mucho! ¡Se ve que es un gran hombre! ¡Un hombre encantador! ¡Muy educado! ¡Y seguro que será un gran padre para los gemelitos de Lucía! ¡Ay! ¡Pero por qué no pintamos por este gran momento! ¡A ver! ¡No, por favor! ¡Dame la copa, mi amor! ¡Ah! ¡A ver! ¡Vamos a brindar! ¡Ay! ¡Chin, chin! ¡Ay! ¡Es un fin exquisito! ¡Ay, Lucía, brindita! ¡No, tomalo por tener que decirte lo bello que estaba! ¡Es la noche del teatro! ¡Ay, vente aquí estaba muy bello, mi amor! ¡Sí, muy bello! ¡Bueno, para ser justos! ¡Yo también estaba muy bello! ¡Aunque lamentablemente en una secha de ruedas no se puede lucir muy bien un vestido! ¡Tengo certeza que yo también estaba alejantísima, mi amor! ¡Sí! ¡Aunque lamentablemente en una secha de ruedas no se puede lucir muy bien un vestido! ¡Ay, primita! ¡Ay, primita! ¡Cuéntame! Como ya no va Bueno, pues voy a contarte que hace dos noches, Raúl y yo... ¡Cristal, cristal! ¡Ay, mi amor!